Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sobo Show. Mi nombre es Joaquín Andrés y estaré compartiendo con ustedes 30 minutos con lo mejor del espectáculo, cine, teatro, televisión, series. Como todas las semanas, vamos a repasar el nuevo contenido que se suma a Cablevisión Flow, las mejores series y películas que vos podés disfrutar desde cualquiera de tus dispositivos. Y acordate que si te querés comunicar con nosotros, nos podés enviar un mail a SomosYoTV.com. ¿Querés saber qué hay en el programa de hoy? Mirá. Hoy en SomosYo, lo nuevo de Flow. La plataforma streaming no para de crecer y hoy te presentamos los nuevos contenidos. Los Hempstones, una familia de televangelistas con una larga tradición en estafas y Proyecto Libro Azul, una serie basada en el programa que investigó los avistamientos de ovnis en Estados Unidos. Además, el mejor cine, La Maldición de la Llorona, la historia detrás del clásico de terror y Operación Pikachu, la primera live action del videojuego éxito entre los más chicos. Los estrenos de cine. Conocemos los nuevos títulos que se suman a la pantalla grande. Esta semana, Zac Efron se pone en la piel de Ted Bundy, un asesino serial de la década del 70. Además, Dora y la ciudad perdida, la niña exploradora que triunfó en la televisión llega al cine. Y La Viuda, el film de terror de esta semana. En primera plana, ¿querés saber quiénes fueron los personajes elegidos de esta semana? Hoy en SomosYo repasamos las principales portadas. Además, New in Stories, las noticias cortas del espectáculo que tenés que saber. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el programa de hoy. Y vamos a arrancar hablando del contenido que encontrás en Cablevisión Flowin. En primer lugar, vamos a conocer a los Hampton, que son una familia de televangelistas que hicieron de la fe una estafa. Y a pesar de lo fraudulento de su profesión, fue una tradición que se pasó de generación en generación. Una comedia muy divertida que vos ya podés disfrutar en Cablevisión Flowin. Mirá. Ellos son los Hampton, una familia de televangelistas sobre los que pesan en sus espaldas una larga tradición de desviaciones, avaricias y estafas. Todo, por supuesto, en nombre del Señor Jesucristo. Danny McBlyde, John Goodman y Adam Devine interpretan a tres generaciones de esta divina familia en la que Jesse Jemston buscará tomar el imperio ministerial construido durante años por su padre para ampliarlo hacia una audiencia más moderna. Una comedia imperdible que ya podés disfrutar en Cablevisión Flow. Proyecto Libro Azul fue un programa que el gobierno de los Estados Unidos utilizó por varias décadas para investigar los avistamientos de ovnis que se dieron en este país, sobre todo en la década de 1950. History Channel recrea este programa fusionando ficción y documental. Proyecto Libro Azul SS History Channel investiga el mundo de los avistamientos de ovnis basándose en un proyecto real ahora desaparecido que fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Proyecto Libro Azul. Tras varias apariciones en la década del 50, se llevó a cabo este programa que tenía como objetivo determinar si los ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional y, por otro lado, analizar científicamente los datos y pruebas extraterrestres recopiladas. El genial Robert Zemeckis es el responsable de esta reveladora producción que recrea la operación clandestina que investigó miles de casos de avistamientos extraterrestres, muchos de los cuales permanecen sin resolver hasta nuestros días. Con Aidan Gillen como el profesor Hynek, cada episodio parte de los expedientes reales mezclando teorías sobre ovnis con auténticos eventos históricos. Y seguimos hablando del contenido que encontrás en Cablevisión Flow, pero ahora le toca al cine. Y en primer lugar vamos a hablar de La Maldición de la Llorona, que es esta película que se basa en esta leyenda mexicana que nos cuenta la historia de esta mujer que ahogó a sus propios hijos para apoderarse de hijos ajenos. Esta película hasta hace muy poquito estuvo en el cine, pero vos ya la podés disfrutar en Cablevisión Flow. Inspirada en la famosa leyenda mexicana de aquella mujer que ahogó a sus hijos en el río y que busca suplantarlos llevándose a chicos ajenos y engañándolos a través de su llanto. En este caso la acción se ubica en Los Ángeles en el año 1973 y nos narra la historia de una trabajadora social que investigando un caso de una mujer que maltrata a sus hijos encuentra similitudes con la leyenda mexicana y además confirma que se trataría de una maldición de la que sus hijos también podrían ser potenciales víctimas. Si bien se abusa un poco de los sustos fáciles, es una película que logra mantener el suspenso y que asusta en más de una oportunidad. La trama es bastante predecible pero muy bien contada, que le da un giro tenebroso a este personaje tan conocido en el folclore latino. Es una especie de contracara femenina del hombre de la bolsa en esta versión de Michael Chávez que le da su toque hollywoodense a la leyenda que asustó a varias generaciones latinas y también es de los mismos creadores de la monja. La maldición de la llorona ya está disponible en Cablevisión Flow. Y en Cablevisión Flow también encontrás el mejor contenido para los más chicos y hoy tengo para presentarte Detective Pikachu, que es la primera película live action de este videojuego que nació en el año 1996 y que fue un furor en todas las plataformas digitales. Y ahí estaba. Desperté con un severo caso de amnesia en medio de la nada. Mis únicas pistas eran el nombre y la dirección de Harry dentro de esta gorra. Así que fui al departamento y fue cuando te encontré a ti y a tu angrepadola. ¡Deja de hablar! ¡Eres una alucinación! Tú lo serás. ¿Un Pikachu que habla con amnesia y adicto a la cafeína? Yo puedo dejarla cuando se me antoje. Tengo el control absoluto. ¿Otra ronda? ¿Extra fuerte? Negro como la noche. Gracias, huepa. ¡Déjala! Tal vez Harry se involucró en algo malo. Este film mezcla la imagen real con la animación para que humanos y pokémones protagonicen una primera aventura. Pikachu investigará la curiosa desaparición de un hombre y luego de descubrir que puede comunicarse con los humanos comienza su aventura por las calles, una ciudad en donde los pokémones y humanos conviven libremente. Un film divertido que representa a la perfección el fenómeno Pokémon que lo disfrutarán sus fanáticos pero también aquellos que desconocen su mundo. Con la voz en off del gran Ryan Reynolds que sabe matizar perfectamente a este personaje con la dosis justa de humor pero también de dulzura. Una película que tiene de todo. Personajes de animación, personajes en carne y hueso, humor, acción, nostalgia y una impecable representación de uno de los mayores fenómenos de videojuegos de las últimas décadas. Detective Pikachu ya está disponible en Cablevisión Flow. Y llegó el momento de News & Stories, noticias cortas del espectáculo que tenés que saber y que aquí en Somos Show te vamos a contar y vamos a arrancar con la primera de ellas que es 14-8, Nani es rendidora. Después de la polémica entrevista que Susana Jiménez le hizo a Mariana Nani se supo que midió casi 15 puntos de rating y fue la medición más alta después del debut de Susana Jiménez. Una entrevista polémica que, bueno, lo acusó al pájaro canija de maltrato, de violencia de género, de drogadicto y demás. Digamos que fue polémica pero fue rendidora. Shakira de película se confirmó que el Dorado Tour, el último tour musical de la cantante colombiana llegará a los cines en el mes de noviembre para verlo en pantalla gigante. En esta película podríamos ver parte documental y parte del Dorado Tour que es uno de los tours más exitosos de Shakira que vuelve a la pantalla grande así que si la querés ver en noviembre la tendrás en las pantallas de nuestro país. Zapatillas futuristas, después del vaso de la polémica de Game of Thrones que apareció un vaso de Starbucks, tenemos la versión, tenemos el error nacional porque en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, tira que está posicionada en la década del 30 apareció el personaje de Benjamín Vicuña con unas nikes espectaculares. Si bien fue un segundo la escena, los fanáticos las descubrieron y esta escena se volvió viral en todos lados. Las zapatillas futuristas de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la tira éxito de las noches de Canal 13. Backstreet Boys en Argentina se confirmó que el quinteto volverá a nuestro país de la mano de Flow Experience Music. Estarán el próximo mes de marzo en nuestro país dando su show pero la novedad es que si no vas a recital vas a poder vivirlo en vivo y en directo a través de Flow así que este recital y muchos más vas a poder disfrutar esta nueva plataforma que se suman los contenidos musicales que se suman a Flow, Flow Music Experience. Vas a poder disfrutar a los Backstreet Boys en nuestro país en el próximo mes de marzo. Estas han sido News & Stories, noticias cortas del espectáculo que tenés que saber y que aquí te hemos contado. Nos queda mucho más Somos Show pero antes hacemos un pequeño corte. Quédate. Segundo bloque en Somos Show. Recuerda que si te querés comunicar con nosotros nos podés dejar tu mensaje en SomosShowTV.com o podés contactarte conmigo a través de cualquiera de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y llegó el momento del cine por eso vamos a repasar cuáles son los títulos que esta semana se suman a la pantalla grande. Y en primer lugar vamos a arrancar hablando de Ted Bundy que es este asesino serial que fue uno de los más peligrosos de los Estados Unidos que cometió más de 30 homicidios entre el año 1974 y 1978. Esta película recrea la vida del asesino serial Ted Bundy que en la década del 70 cometió sangrientos asesinatos y violaciones en los Estados Unidos. Este film llega después del exitoso documental publicado en Netflix que cuenta con el mismo director Joe Berlinger. El documental se basó en las escalofriantes entrevistas que se le realizaron a Ted, uno de los asesinos más famosos del siglo pasado. La película está contada a través de los ojos de quien fuera su novia durante mucho tiempo. Un papel que sin dudas será una bisagra en la carrera de su protagonista Zac Efron que se pone en la piel de este inescrupuloso y oscuro asesino. Efron personifica a la perfección a este hombre seductor y con pinta de galán pero también siniestro y manipulador que utilizaba sus aires de sex symbol para engañar a sus víctimas. Si bien el caso ya fue contado varias veces, lo particular de este film es el punto de vista porque todos los hechos están contados desde la óptica de su novia. El centro está en la relación entre ambos, en la negación de Elizabeth Closfer en creer que su pareja era un asesino y en los intentos posteriores a rehacer su vida mientras Bundy estaba preso. Pero a mitad de camino, el punto de vista de su novia se ve perdido en el proceso judicial que la película recrea en el que Ted sigue desplegando su arte de manipulación y la película pasa a convertirse en un thriller jurídico efectivo, tan magnífico y atrapante como superficial. Ted Bundy durmiendo con el asesino, el thriller elegido de esta semana ya está disponible en los mejores cines. Si tenés entre 18 y 25 años, te acordarás de Dora la Exploradora, este dibujo animado de esta dulce muchacha que salía en expedición. Bueno, Dora la Exploradora llega a los cines en Dora y la ciudad perdida. Las versiones en live action están en auge y Dora se sube a esta tendencia. Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podía preparar a Dora, interpretada por Isabella Amoner de Transformer, para su aventura más peligrosa, la secundaria. Siempre exploradora, Dora rápidamente se encuentra liderando a Butch, a Diego, a un misterioso habitante de la jungla y un grupo de adolescentes en una aventura de acción para salvar a sus padres y resolver el misterio imposible detrás de una civilización inca perdida. El elenco de la película es mayormente hispano y pretende convencer no solo a los más chicos, sino también a los padres con una aventura en la jungla llena de acción, humor y buenos efectos especiales. La protagonista es la actriz estadounidense de origen peruano, Isabella Amoner, quien da vida a la curiosa niña de flequillo negro en versión adolescente, que se hizo famosa por su frase mochila mochila antes de emprender sus aventuras en la tira infantil. La película también celebra la cultura inca y hasta cuenta con palabras en quechua. La misma Amoner, de origen peruano, contó que se comunicó con su abuela, de origen peruano, para que le explicara algunas palabras. Al elenco lo completan el mexicano Eugenio Derbet y la estadounidense, de origen mexicano, Eva Longoria. La película cuenta además con la participación de Benicio del Toro en la voz de Whisper, el zorro que en la serie animada le roba a Dora las cosas que necesita para cumplir sus misiones. Gran presencia latina en la versión live action de Dora, la exploradora que ya está disponible en todos los cines. ¡Botas! Claro que conoce al mono. ¡Es ahora o nunca! Tengo que continuar pase lo que pase. ¡Ella es increíble! Creo que estamos a salvo. No lo estamos. ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! Y si hablamos de cine de suspenso, esta semana le toca a la viuda, que es un thriller que nos cuenta la historia de Greta, una mujer psicópata y acosadora. En esta película conoceremos la historia de Francis, que interpretada por Chloe Grace Moretz, una joven que perdió recientemente a su madre y encuentra una cartera en el subte de Nueva York. Decide devolverla y así conoce a Greta, la dueña de esa cartera. Para devolverle la gentileza, Greta invita a esta mujer a su casa y comienza en una amistad aparentemente normal que enseguida se vuelve insostenible. La cosa se complica cuando Francis encuentra en la casa de Greta un conjunto de carteras exactamente iguales a la que había encontrado en el subte. Esta situación despierta desconfianza y Francis decide alejarse de Greta. A partir de ese momento se desata la obsesión y la locura de Greta. Comienza a llamarla compulsivamente, a seguirla y como toda psicópata, además de encantadora, puede ser intolerable, insufrible e inaguantable. Un thriller con una trama pesada que por momentos se diluye un poco y esto hace que dé más risa que miedo en algunas de sus escenas. Con unas buenas actuaciones de Isabella Huppert y Chloe Grace Moretz, La Viuda es el thriller de suspenso de esta semana. La Viuda es realmente preocupada. ¿Esto no es un problema? La publicidad, la derechos de protección. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué emocionante? Hola, soy Francis, y voy a la invitación para la noche. No, no, no puedo hacer esto. ¿Eres un niño? No, eres un niño. Necesitas una madre a la que holde. No te darás hablar de mí sobre mi madre. Ella tiene que darse a mi madre. ¿Estás de tu mente? ¡Vámonos! ¡Es un grito! ¡Es un grito! Todo el mundo necesita un amigo. Y vamos a conocer cuáles fueron las tres películas más vistas del último fin de semana. El podio del cine del último fin de semana en nuestro país. Y vamos a arrancar con la película que se quedó con el tercer puesto, que es nada más y nada menos que El Rey León, la versión live action de esta película animada del año 1994, que tuvo 80.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que esta película ya hace más de cinco meses que está en cartel. Sigue firme, la gente sigue apoyando al Rey León en esta versión live action, que está ocupando el puesto número tres y que es una de las más vistas del año. Ya está creo que en el tercer puesto de las películas del año. Si vamos a hablar del segundo puesto, tenemos a Había una vez en Hollywood, que es la novena película de Tarantino, que se estrenó la semana pasada. Tuvo 149.000 espectadores. Esta película, si bien es un buen número, se esperaba un poco más. Veremos cómo le va en el transcurso de las semanas. Esta película que está protagonizada por Brad Pitt y por Leonardo DiCaprio, la novena película de Tarantino, que recrea un poco lo que fue los últimos años de oro de Hollywood. Esta película que digamos que está en el segundo puesto con un buen número, pero esperaban mejores resultados. Y la novedad, ¿quién se quedó con el podio, con el puesto número uno? Una película argentina, La Odisea de los Giles. Película protagonizada por Ricardo Darín y por su hijo El Chino Darín, que por segunda semana consecutiva es la película más vista en nuestro país. Tuvo más de 300.000 espectadores, tanto el primer fin de semana como el segundo. El segundo superó los 700.000 espectadores y está muy cerquita de llegar al millón de espectadores. Un número que desde hace varios meses no pasaba en el cine nacional, después de los grandes tanques que hemos tenido. Un muy buen resultado para La Odisea de los Giles. Esta película que transcurre en la crisis del año 2001 y que está protagonizada por Ricardo Darín, por El Chino, por Verónica Ginás, por Luis Brandoni y un gran elenco que fue la gran elegida de la semana. Apoyemos al cine nacional, sobre todo durante las primeras semanas para que dure más tiempo en cartel. Este fue el podio, las tres películas más vistas del último fin de semana. Pero bueno, vamos a seguir con la actualidad porque ahora vamos a repasar cuáles son los personajes que las principales tapas de nuestro país eligieron para sus cortadas. Y vamos a arrancar hablando de revista Gente, que la tiene a Jessica Sirio. ¿Qué dicen la tapa de Gente? Que Martín Insaurralde la rescató de un futuro incierto. Jessica Sirio insiste con que esta entrevista no es una entrevista más, que ella supo abrir su corazón. Habla de su difícil infancia, de su tenda tensa o nula relación que tiene con su padre, un personaje mediático que estuvo durante mucho tiempo por los canales de televisión. También habla de los primeros años de su carrera, de su relación con la noche, de que se relacionó con gente complicada y que digamos que Martín Insaurralde apareció en su rescate y obviamente que formó su familia con su hija Chloe. Se la ve muy feliz la conductora de Morphe los domingos en la pantalla de Telefe. Jessica Sirio, tapa de revista Gente. Pero vamos a pasar a la siguiente revista, a la siguiente tapa, que vamos a hablar de tapa de revista Hola, que ahí tenemos tapa de revista Hola de esta semana. Ahí vamos a ver el titular. Fabiola Yañez es la, te presentamos a la actriz y periodista que puede suceder a Juliana Aguada como primera dama. Esta es periodista y actriz, ella nació en Posadas, en Misiones, pero desde muy chiquita se ubicó en Rosario. Allí creció y empezó su carrera en televisión. Y digamos que en los últimos días se la pudo ver en un comedor de Misiones. Ahí estamos entrando a la cuenta de Instagram de Fabiola, que como te comentaba es periodista, también es actriz, estudió con Dora Barret. Pero digamos que en los últimos días sorprendió porque visitó un comedor, un comedor de Posadas y muchos dicen que sería una práctica como primera dama. Se acercó a este lugar, le comentó, le preguntó cuáles eran sus necesidades. Y también en su cuenta de Instagram, además de compartir fotos de su profesión, fotos con el candidato a presidente Alberto Fernández, ahí la vemos con Dilan, el famoso perro de Alberto Fernández. Parece que tiene buena relación con el perro también. Y vamos a ver una imagen cuando lo está bañando, lo está bañando a Dilan, ahí estamos viendo, lo está preparando a Dilan. Y muchos dicen que sería una, estaría haciendo algunas prácticas como primera dama. Veremos, ¿sí? En el caso de que Alberto Fernández sea elegido como presidente de nuestro país. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa y vamos a hablar de revista Caras que la tiene a Victoria Zipolita, que si decimos que Martín Zaurralde la salvó a Jessica Sirio, Victoria Zipolita dice que su hijo la salvó del infierno después de la escandalosa separación que tuvo con su marido. Lejos quedó aquella vida de película en Nueva York. Ahora vive en Recoleta, no vive para nada mal en un departamento y está en pleno pleito por su divorcio. Y digamos también, Victoria Zipolita que vamos a ingresar a su cuenta de Instagram. Ahí estamos viendo que hace algunas horas recibió a los chicos del merendero, Rayito del Sol, que si no me equivoco ella quedó muy conectada porque fue el sueño que representó la última vez que estuvo en Bailando por un Sueño. Ahí estamos viendo imágenes de cómo recibe a los chicos. Les preparó una merienda increíble con regalos y demás. Es siempre Vicky Zipolita que podemos decir, podemos opinar lo que ahorramos de ella pero la verdad que siempre se muestra muy solidaria y siempre muy cerca de la gente, donando su ropa y demás. Así que ahí estamos viendo cómo compartió una linda tarde con los chicos del merendero Rayito del Sol. Y nos queda una revista. Vamos a hablar de Revista Pronto que lo tiene en tapa al sex symbol de momento, a Nicolás Sochiato. Él surgió en las sombras de Flor Viña porque era el novio de Flor Viña pero de a poquito fue creciendo y digamos que hoy ya tiene un lugar más que destacado en el medio. Es conductor de dos programas de televisión, en NET, TV y también en Cuarzo. Y digamos que también tiene una muy buena participación en la pista del Bailando. Esta semana estuvo representando un videoclip de Bruno Mars. Vamos a ver, la rompió en la pista de Showmatch. Vamos a ver, la rompió en la pista. ¡Viva! ¡Viva! Y llegamos al final de Somos Show Antes de despedirme le quiero mandar un beso grande a Julieta Barreto Que fue la voz de Somos Show del día de hoy Muchas gracias Juli por estar con nosotros Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más Somos Show Chau Chau